Dios mío, acabaron de matar a una muchacha aquí en la 36 en San Martín, Dios mío, en Carmen por robar la mano. Una mujer resultó herida con arma traumática en medio de un hurto registrado la mañana de este jueves en el barrio San Martín de Valledupar. De acuerdo a la información de la comunidad, la víctima transitaba por el mencionado sector, al parecer con destino a su lugar de trabajo en un centro médico donde labora como enfermera. Tras recibir el disparo, la mujer cayó al suelo, siendo auxiliada por la comunidad quienes la llevaron a un centro médico donde fue tratada. Los delincuentes que salieron huyendo en una motocicleta son buscados por las autoridades. Por otro lado, los habitantes indicaron estar cansados de la delincuencia en la capital del Cesar y aseguran que en el barrio los robos a mano armada están a la orden del día. Dios mío, aquí en la calle 36 en San Martín.